Música Bienvenidos a Freaky Guías Esta semana, como ya sabéis, continuamos la guía de la Guerra del Anillo En concreto, vamos a empezar a ver la fase de resolución de acciones que como ya comentamos en el vídeo anterior, es la fase más importante del juego ya que es donde ambos jugadores decidirán si mueven sus ejércitos o sus personajes si atacan a su rival, si roban o juegan cartas de evento si reclutan tropas o si realizan acciones especiales de sus respectivos ejércitos Vamos a ello En la fase de resolución de acciones, los jugadores elegirán alternativamente y empezando por el jugador de los pueblos libres uno de los resultados de sus dados y harán una acción asociada a ese resultado Por ejemplo, si en la fase de tirada de acciones los jugadores obtuvieron esta tirada ahora el jugador de los pueblos libres debe elegir uno de sus dados para realizar una acción y tras esto, retira el dado A continuación, elegiría uno de sus dados el jugador de la sombra y tras realizar la acción de ese dado, lo retiraría Eso se repite hasta que todos los jugadores han usado sus dados Ojo, un dado se puede retirar sin hacer la acción asociada y si un jugador se queda sin dados antes que su oponente este puede usar los dados que le quedan uno después de otro Aunque el jugador de los pueblos libres empieza con 4 dados y el de la sombra con 7, este número puede aumentar durante la partida Si el jugador de los pueblos libres pone en juego a Gandalf el Blanco o a Aragorn, heredero de Sildur gana un dado extra por cada uno, que empezará a usar en el siguiente turno Lo mismo ocurre con el jugador de la sombra ya que por cada uno de sus servidores que salgan al juego ganará un dado extra, que empezará a usarlo el siguiente turno Aunque cuidado, si uno de estos personajes muere y es eliminado del juego el dado extra asociado a él dejará de usarse en el turno siguiente Además, el jugador de los pueblos libres comienza el juego con una pequeña ventaja respecto al jugador de la sombra ya que puede usar los anillos élficos El jugador de los pueblos libres puede usar uno de los anillos para cambiar el resultado de uno de los dados por el que elija El problema es que al usarlo, debe darle la vuelta y pasarle la ficha del anillo élfico al jugador de la sombra que podrá usar el anillo para cambiar el resultado de uno de sus dados Cuando el jugador de la sombra usa un anillo, éste se retira de la partida Cada jugador solo puede usar un anillo élfico por turno Si sale un resultado de espada tanto el jugador de los pueblos libres como el de la sombra pueden elegir mover uno de sus ejércitos que tengan un líder o un personaje También pueden elegir atacar con uno de sus ejércitos o simplemente jugar una carta de evento de personaje de su mano que son las que tienen las espadas en el reverso Cuando se juega una carta de evento fuera del combate se usa el texto de su parte superior Se descartan tras ser usadas salvo que indique que se juega sobre la mesa lo que quiere decir que se quede activa hasta que se cumple la condición que indica También a veces hay que cumplir un requisito para poder jugar las cartas pero en el caso de cartas de reclutamiento no es necesario que la nación esté en guerra para jugarlas Cuando se mueve un ejército a una región adyacente no es obligatorio mover todas las unidades del mismo pudiéndose dejar alguna unidad en la zona que se abandona Eso sí, si se mueve un ejército usando el dado de la espada se debe mover siempre con él a un líder o un personaje Además, los líderes no pueden dejarse solos en una zona sin ninguna otra unidad Para mover una unidad a una zona adyacente hay que tener en cuenta que no pueden atravesarse las líneas negras ya que este es terreno impasable Pero no hay problemas en moverse a través de ríos siempre que tengas las líneas de frontera blancas Y ojo, una nación que no está en guerra no puede mover sus unidades dentro de fronteras de otras naciones aunque sean del mismo bando Cuando se ataca a un ejército a una región adyacente o en la misma zona si se continúa un asedio o se abandona el mismo tampoco es obligatorio mover todas las unidades Pero si se ataca con un ejército usando el dado de la espada se debe usar siempre como mínimo en el ataque a un líder o un personaje Para representar qué unidades atacan y cuáles no las atacantas se ponen al borde del terreno para atacar y las restantes se dejan atrás Una nación que no está en guerra no puede atacar a un ejército enemigo y siempre, ya sea en un ataque o en un movimiento cada jugador debe respetar el límite de apilamiento en cada zona Las reglas de combate en la guerra del anillo las veremos en futuros vídeos El jugador de los pueblos libres puede elegir realizar alguna acción más con el resultado de la espada en su dado Avanzar la comunidad, ocultarla, separar a un compañero de la comunidad o mover a los compañeros Para avanzar la comunidad simplemente mueve en una posición hacia delante el marcador de la comunidad A continuación el jugador de la sombra tira tantos dados de combate como dados de acción tenga colocados en la zona de búsqueda del anillo El máximo de dados de combate que puede lanzar son 5 Si el jugador de la sombra obtiene al menos un 6 en la tirada la búsqueda tiene éxito y el jugador de la sombra debe robar al azar una loseta de búsqueda Si la loseta es numerada, su valor representa el daño de búsqueda infligido a la comunidad Si la loseta muestra un ojo, el daño es igual al número de éxitos obtenidos en la tirada de búsqueda Si alguna de las losetas tiene el icono de descubrir, la comunidad es descubierta El jugador de los pueblos libres puede intentar reducir el daño de búsqueda usando una carta que tenga sobre la mesa que le sirva para este efecto o sufriendo una baja de la comunidad La baja puede ser la del guía o la de un compañero de la comunidad al azar El daño de búsqueda es reducido tanto como el nivel de compañero eliminado que es retirado del juego permanentemente El daño de búsqueda no eliminado sube la corrupción de la comunidad Si la corrupción llega a 12, el jugador de la sombra gana la partida en la última fase del turno Si la comunidad es descubierta, el jugador de los pueblos libres debe darle la vuelta a la ficha de avance de la comunidad y mover a la comunidad como si hubiese declarado su posición con la diferencia de que no puede acabar su movimiento en una ciudad o baluarte de los pueblos libres Además, si se mueve desde o a través de un baluarte controlado por un jugador de la sombra se roba otra loseta de búsqueda al azar La comunidad no puede avanzar si no está oculta por lo que el jugador de los pueblos libres deberá usar un dado de acción de espada en otra ronda para ocultarla antes de poder volver a moverla Tras usar el dado de acción para mover a la comunidad y resolver la búsqueda el jugador de los pueblos libres debe colocar el dado de acción usado en la zona de búsqueda del anillo Si en este mismo turno vuelve a moverla a la comunidad el jugador de la sombra tendrá más uno a la tirada por cada dado de acción de los pueblos libres en esa casilla Por lo tanto, en el segundo movimiento en el turno la búsqueda tendrá éxito sacando un 5 o un 6 En el tercer movimiento con un 4, un 5 o un 6, etc. Además, si durante la búsqueda los portadores del anillo están en un baluarte controlado por la sombra en una zona con una o más unidades de la sombra o en una zona con uno o más nazgul el jugador de la sombra puede volver a tirar un dado por cada una de estas condiciones que se cumpla Si en la fase de comunidad ésta se declara en Minas Morgul o Morandon el jugador de los pueblos libres puede decidir entrar en Mordor colocando la miniatura en la primera casilla del marcador de Mordor En este momento se meten en la reserva de losetas las de un ojo robadas anteriormente y las especiales azules y rojas que se hayan preparado en la partida mediante el uso de cartas de ambos jugadores A partir de este momento los miembros de la comunidad que queden no se pueden separar y cada vez que se mueve la comunidad no se hace tirada de búsqueda simplemente se roba una loseta de búsqueda Si ahora sale una loseta de ojo la comunidad recibe tanto daño de búsqueda como dados haya en la casilla de búsqueda incluyendo los de los pueblos libres La comunidad sigue necesitando estar oculta para avanzar en el marcador de Mordor Además, estando en Mordor si en un turno no se mueve la comunidad al final del turno recibe un punto de corrupción Si sale un valor negativo en la loseta esto se resta a la corrupción Si sale un dado el daño de corrupción es igual al de una tirada de dado y si sale el símbolo de parada la comunidad no se mueve en el marcador de Mordor en lugar de avanzar Si la comunidad llega a la grieta del destino y los portadores del anillo no tienen 12 puntos de corrupción el jugador de los pueblos libres ganará la partida en la fase de comprobación de victoria Si el jugador de los pueblos libres usa el dado de acción de espada para separar a compañeros de la comunidad simplemente la miniatura y la carta de compañero o grupo de compañeros se retiran de la comunidad y esto se puede mover tantas regiones desde la miniatura de los portadores del anillo como avanzado esté el marcador de la comunidad más su nivel de compañero Si se separa un grupo de compañeros estos deben moverse juntos al separarse y pueden utilizar para moverse el nivel más alto de los compañeros que se han separado Si uno de los compañeros separados era el guía se elige a un nuevo guía entre los que tengan el nivel más alto Si la comunidad se queda sin compañeros salvo los portadores del anillo el guía de la comunidad pasará a ser Gollum Por último, el jugador de los pueblos libres puede usar un solo dado de acción para mover a todos los compañeros que estén sobre el mapa Estos se mueven tantas casillas como su nivel y si van agrupados pueden utilizar el nivel más alto del grupo Pueden pasar por zonas con ejércitos enemigos pero no pueden abandonar o entrar en regiones de baluartes amistosos asediados por enemigos El jugador de la sombra también puede usar un dado de espada para mover a todos sus personajes que son los Nazgul y servidores De hecho, los Nazgul al tener nivel infinito pueden moverse donde quieran excepto a baluartes no asediados controlados por el enemigo Pero ojo, Saruman no puede salir nunca de Orthanc y la boca de Sauron solo puede moverse hasta tres regiones en solitario Y aquí acaba el segundo vídeo del tutorial En el próximo vídeo continuaremos con la fase de resolución de acciones explicando los resultados de ejército alistar, evento y voluntad del oeste Si te ha gustado el vídeo no olvides darle a la opción de me gusta en Youtube Suscríbete al canal y compartidlo en las redes sociales como Facebook o Twitter ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones!